El presidente Nayib Bukele confirmó el primer caso de coronavirus en El Salvador la noche del miércoles 18 de marzo. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el gobierno, una persona que viajó a Italia y que presuntamente ingresó al país por un punto ciego fue quien resultó positivo al examen de la enfermedad. El paciente fue remitido en un principio al Hospital Nacional de Metapan, ubicado en el departamento de Santa Ana. Presumiblemente, digo presumiblemente porque no fue que lo atrapamos en la frontera, sino que no tiene ingreso a El Salvador y aquí está físicamente. No sabemos a cuánta gente visitó, su familia, sus amigos, a qué lugares fue. Por ser en Metapan, pudiera ser que se quedó en esa zona, pudiéramos estar equivocados, pero preventivamente he ordenado un cordón sanitario alrededor del municipio de Metapan, el cual está siendo ejecutado ahorita por nuestra Fuerza Armada. Quiero decirles a los habitantes de Metapan que no se preocupen, no están siendo puestos en cuarentena. Este cordón sanitario solo durará 48 horas mientras encontramos los nexos epidemiológicos y por el bien de estas personas, poderlas testear y poder saber a cuántas personas contagió y darles el tratamiento que necesitan. En estas 48 horas vamos a hacer ese proceso e inmediatamente dentro de 48 horas, es decir, pasado mañana a estas horas, se va a levantar el cordón sanitario que se ha puesto en el municipio de Metapan. Tras el anuncio, la Policía Nacional Civil acató la orden del aislamiento preventivo del municipio de Metapan durante la madrugada del jueves y explicaron los procedimientos que se tendrá con la población. Vamos a empezar a desarrollar patrullajes preventivos, verificaciones de ingresos de personas, de salidas de personas y una serie de actividades que durante 48 horas vamos a estar monitoreando y acompañando. Así es que no podría detallar todo ese tipo de actividades que vamos a estar desarrollando, pero sí la única finalidad es evitar que la población se contagie. Estamos en diferentes lugares, lo que es la longitudinal del norte también, carretera hacia la frontera de Ayatú, algunas carreteras de segundo y tercer orden, porque también este municipio tiene varios accesos. Así es que estamos viendo que las personas que van a ingresar o que van a salir, pues tengan claro de que este municipio durante 48 horas va a estar restringido tanto el acceso de ingresos como el acceso, tanto como la salida. Y bueno, esta es una primera vez que está pasando esto en nuestro país y como primera vez lo que pedimos es la comprensión y el acompañamiento de la población. Con respecto a las medidas a tomar con la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud donó al país 7.000 pruebas para el examen del COVID-19. Por su parte, el presidente Bukele anunció que se dispondrá de 800 habitaciones de hoteles, donde los posibles pacientes estarán sanitariamente aislados y serán asistidos por personal médico. Además, el Hospital José Saldaña en los Planes Terrenderos en San Salvador y el Hospital del Seguro Social en San Miguel también han sido habilitados para el tratamiento del coronavirus. Finalmente, se construirá un hospital en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones que tendrá 2.300 camas. Bukele aseguró que con toda la disposición hospitalaria instalada se podrá atender a 12.800 pacientes.